Saludos jugadores retro y entusiastas de los videojuegos. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de los clásicos con nuestra reseña del legendario juego de Game Boy, Gargoyle's Quest. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, desafíos y diversión, mientras exploramos este título icónico que ha dejado una marca indeleble en la historia de los videojuegos. En esta reseña, desenterraremos los secretos de la trama, exploraremos la jugabilidad única y detallaremos los aspectos visuales y sonoros que hacen de Gargoyle's Quest una experiencia inolvidable. Desde los intrincados niveles de plataformas hasta los emocionantes combates contra los enemigos, nos sumergiremos en cada aspecto del juego para ofrecerte una visión completa y detallada de lo que hace que este título sea tan especial. Descubriremos juntos la historia detrás de Firebrand, el carismático protagonista que desafía las expectativas al revelar su verdadero carácter a lo largo de la trama. Acompáñanos en su aventura mientras lucha contra el ejército destructor y descubre su destino en el reino de los demonios. Además, exploraremos las mecánicas de juego únicas que hacen de Gargoyle's Quest una experiencia única. Desde la habilidad de vuelo de Firebrand hasta la exploración del mapa del mundo, cada aspecto del juego está meticulosamente diseñado para desafiar y deleitar a los jugadores de todas las edades. Así que prepárense para un viaje lleno de acción, emoción y nostalgia mientras nos sumergimos en el mundo de Gargoyle's Quest. Sigan adelante y únanse a nosotros en esta emocionante aventura. Gargoyle's Quest es uno de esos juegos de los que no tenía ni idea de que existían hasta que volvía a jugar a los clásicos durante el último año. Resulta que este es el primero de una trilogía de juegos que terminó con The Moschres para SNES. Está protagonizado por el malvado monstruo Firebrand de la serie de juegos Ghosts and Ghosts, que resulta no ser tan malvado después de todo. La historia es simple, pero mejor de lo que debería ser para un juego de Game Boy. Hace mucho tiempo, el reino de los demonios casi fue destruido por un gran ejército de destructores. Justo antes de que el reino fuera eliminado, un gran fuego destruyó al ejército destructor y el reino de los demonios fue salvado. Comienzas la historia como Firebrand y el reino acaba de ser atacado una vez más por el ejército destructor. A lo largo de la historia se revela más sobre la batalla pasada y quién es realmente Firebrand da. También hay un par de giros interesantes. Me sorprendió gratamente la historia. Establece el tono para un gran juego de acción RPG Plataformas. También es el único juego donde los zombies y los demonios son los buenos. La jugabilidad principal de este juego es un juego de plataformas de acción en 2D. Controlas a Firebrand guiándolo a través de niveles con saltos. Y una genial habilidad de vuelo que permite a Firebrand flotar por un periodo de tiempo. Escalada de paredes y bolas de fuego para deshacerse de sus enemigos. Los saltos y las plataformas son realmente desafiantes y hacer que un nivel se complete finalmente es muy satisfactorio. Aparte de las plataformas y la acción en 2D, el juego también tiene una vista aérea más similar a los RPG donde puedes guiar a Firebrand a través de un mapa del mundo. Encontrando pueblos y hablando con varias entidades. Al principio esto me echó un poco para atrás, ya que no era tan orientado a la acción como esperaba. Pero al final de la aventura me gustó el cambio dinámico de ritmo entre los dos tipos de jugabilidad ofrecidos. Los elementos de aventura, aunque limitados, también ayudaron a que el juego se sintiera más épico. Al comienzo de la aventura, Firebrand es una excusa patética para un guerrero demonio. Apenas puede resistir un golpe o volar por mucho tiempo, pero pronto descubrí que este juego también tiene algunos elementos de RPG. Apenas, a lo largo de la aventura, Firebrand puede aumentar su salud, obtener un salto más alto, aumentar su tiempo de flotación y obtener más armas de fuego. Cada vez que encontraba una mejora podía pasar por niveles que anteriormente no podía, y el diseño de niveles seguía siendo más intenso y desafiante. Sin embargo, los elementos de RPG no terminan ahí en el mapa del mundo. Puedes meterte en encuentros aleatorios similares a Zelda 2 The Adventure of Link. Los encuentros obligan a Firebrand a deshacerse de un par de malos antes de seguir adelante. A menudo se te recompensa con Viales, la moneda del mundo que se puede usar para comprar vidas extra en los pueblos. Aunque pensé que los encuentros aleatorios eran geniales, parecían ocurrir un poco demasiado seguido para mi gusto y ralentizaban el avance hacia nuevos niveles en el mapa del mundo. Sin embargo, la moneda se sentía muy forzada, ya que lo único que se puede comprar son vidas extra. Hubiera sido genial gastar dinero en otras cosas que fueran más significativas, como hacer que Firebrand fuera más fuerte. En cuanto a los gráficos, el juego se ve fantástico para un juego de Game Boy, con toneladas de diferentes entornos de plataformas en dos de que realmente se ven. Y juegan de manera diferente. El mapa del mundo y los pueblos son menos impresionantes con gráficos repetitivos, pero aún así hacen el trabajo. La música es buena, con un tema genial para el mundo y pistas con sonido gótico, aunque me molestaba la música de Victoria, excesivamente larga, que se reproducía después de cada batalla aleatoria. En cuanto a la duración del juego, se puede completar en unas pocas horas, lo cual es perfecto para un título de Game Boy. Si no completas el juego de una sola vez, el juego tiene contraseñas manejables de ocho dígitos. Todo lo que los jugadores necesitan hacer es ir al pueblo, del cual hay muchos, y hablar con el ghoul de la contraseña que la proporciona de forma gratuita. Si los jugadores tienen un Game Over, volverán automáticamente al ghoul de contraseña más reciente con el que hayan hablado. En resumen, me sorprendió gratamente Gargoyle's Quest. Es una combinación única de plataformas de acción en 2D con elementos de RPG, aunque difícil, tiene gráficos y jugabilidad que lo hacen digno de algún tiempo de juego. Y con eso, llegamos al final de nuestra reseña de Argois Quest para Game Boy. Esperamos que hayan disfrutado acompañándonos en este viaje a través de uno de los clásicos más queridos de la era de los videojuegos. Desde sus emocionantes batallas hasta sus desafiantes niveles de plataformas, Gargoyle's Quest sigue siendo un testamento del ingenio y la creatividad que define a los juegos retro. Con su mezcla única de acción, aventura y elementos de RPG, este juego sigue cautivando a jugadores de todas las generaciones. Nos despedimos con gratitud por haber compartido este tiempo juntos explorando este título inolvidable. Esperamos que nuestra reseña haya vivado la llama de la nostalgia y la emoción por este clásico atemporal. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en nuestro próximo video reseña. Hasta la próxima, jugadores, y que sigan disfrutando del maravilloso mundo de los videojuegos. Hasta la próxima, jugadores, y que sigan disfrutando del maravilloso mundo de los videojuegos. Hasta la próxima, jugadores, y que sigan disfrutando del maravilloso mundo de los videos. Hasta la próxima, jugadores, y que sigan disfrutando del maravilloso mundo de los videos. Hasta la próxima, jugadores, y que sigan disfrutando del maravilloso mundo de los videos.